¿Qué son los últimos datos socioeconómicos que afectan a la provincia de León? ¿Piensa el presidente plantear algún plan estratégico específico que mejore la situación? Ante los datos, ante el claroscuro de los datos socioeconómicos de la provincia de León como de las ocho restantes provincias de la comunidad autónoma, la Junta lo que le reitera a través de esta primera parte de mi intervención es, en primer lugar, la voluntad de atender a quienes fundamentalmente generan ese impulso de creación de riqueza y de creación de empleo que son los empresarios y los sectores empresariales específicos de cada una de las provincias y específicamente de León. Podemos hablar de los sectores empresariales, los que están en crisis y los que tienen una presencia cada vez más pujante en la provincia de León. En segundo lugar, la opción y la voluntad de colaborar con todos ustedes, como lo hemos hecho en el caso concreto de proyectos importantes de León como consecuencia del debate parlamentario del presupuesto que determinó unos acuerdos entre los grupos parlamentarios con proyectos específicos que también contribuyen al desarrollo de León. Y en tercer lugar, con las autoridades y con los agentes sociales y económicos, en este caso de León y de su provincia. Es una espléndida noticia por la que yo quiero felicitar al alcalde de León el impulso de un consejo del diálogo social en León, con el que evidentemente podremos colaborar desde la Junta de Castilla y León a las necesidades y aquellos otros aspectos que determinen un mayor desarrollo para León y para los leoneses. Una lástima que en ese balance de datos negativos no señale, su señoría, aquellos que marcan esperanza o aquellos que marcan una posición favorable, no solamente en el empleo, sino también en el crecimiento de determinados sectores que encuentran en el ámbito de León, en el correcto aprovechamiento de la especialización de su propia universidad, en el mejor aprovechamiento de las nuevas infraestructuras, para qué queremos esas nuevas infraestructuras después de tantos años. Una línea que yo creo que es enormemente positiva y con discursos como el de su señoría no sé si encuentran ese grado de esperanza. Yo lo único que he de decirle es que el Gobierno regional, en este caso como en otros, especialmente también difíciles desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la despoblación, es sensible y tiene medidas y pone medidas en favor del conjunto de las iniciativas, en el mantenimiento de los propios servicios públicos en el conjunto del territorio. Mire, nosotros hemos sido sensibles en el ámbito de nuestras competencias, en la puesta en marcha en los dos últimos años de sendos planes especiales de empleo en las cuencas mineras, fundamentalmente leonesas, o en las bases de las subvenciones a la afiliación como autónomos de los parados en los pueblos mineros de las comarcas mineras de León. Nosotros, específicamente, estamos impulsando la actividad emprendedora en el entorno de las tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente en esa especialidad que es la ciberseguridad, en la que seguimos luchando por constituir, en torno a los instrumentos públicos y a las iniciativas privadas, León como un polo de innovación en esta materia. Yo le recuerdo que fue este mismo gobierno el que firmó en octubre un acuerdo con Microsoft para el desarrollo de este tipo de proyectos emprendedores, no en cualquier otro sitio de la comunidad, sino precisamente en León, y precisamente en esa infraestructura, el Parque Tecnológico de León, que vamos a ceder a esos emprendedores con carácter absolutamente gratuito y que forma parte también de una apuesta especial de esta comunidad autónoma por dotar a la provincia de León de suelo industrial, que creo que es fundamental en el Bierzo, pero también en las proximidades de León, en Villadangos, para el desarrollo de proyectos industriales. Venimos apoyando el tejido industrial. Usted me habla de empresas en crisis, pero yo le puedo hablar también de otros proyectos empresariales que o bien están creciendo en el ámbito, por ejemplo, del sector químico-farmacéutico, empresas potentes que están desarrollando también de nuestra mano y también en suelo tecnológico nuestro, el desarrollo ANRI o Machines, o también proyectos revitalizados como el de LM en Ponferrada, que solamente en los últimos seis meses ha generado alternativas de empleo para 600 trabajadores, o la fundición de la Robla, donde estamos también trabajando y apostando, o las posibilidades de futuro que se abren en el caso concreto de antibióticos o de VitaTN. Junto a problemas hay también soluciones y en cualquiera de los casos lo que le apunto es el compromiso. El compromiso de seguir trabajando con las iniciativas y también desde esa visión negativa con las suyas. Creo que lo hemos demostrado hace tan solo un mes en esta misma Cámara y por supuesto con aquellos agentes sociales y económicos que en este caso desde León quieran mantener el pulso y quieran estar con nosotros y quieran exigirnos. Ahí estará siempre la Junta de Castilla y León.